Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el vídeo de hoy traigo, no me gusta decir que traigo En el vídeo de hoy quiero unirme a esa marabunta de people que ha hecho el vídeo del anti-haul Me parece por una parte bastante interesante, por otra parte no sé, innecesario, no sé qué aporta Pero bueno a mí me interesa y yo lo veo así que lo voy a hacer Me lo apunté hace tiempo en la agenda así que voy a ir leyendo porque ni me acuerdo que dije que no iba a hacer Si te gusta este tipo de vídeo por favor indícamelo, déjamelo saber en los comentarios y en los likes Para hacer más tipos de no volver a repetir, el anti-haul, cosas que me han decepcionado, yo qué sé, no sé, ese tipo de cosas Ya os comento que no son productos específicos, hay algunos que sí que pueden pero son sobre todo marcas O tipos de productos que no me llaman tanto tanto la atención Primero de ellas la marca Puda Beauty Ha habido un boom en Youtube y por las redes sociales de estas marcas, de productos de estas marcas Y a mí la verdad es que no me llaman nada la atención, no sé, no le veo la gracia Creo que había dos paletas de sombras y sí que son monas, son bonitas Pero no me aportan nada suficientemente nuevo como para gastar dinero en ello Ya tengo suficientes paletas y yo creo que lo que más sobresalen son las paletas de sombras, no Yo quiero aclarar una cosa con esto, ¿vale? Son marcas, productos, cosas que a mí no me llaman la atención Y que no creo que vaya a comprar, que es posible que caiga, sí Las cosas son así, no las he probado, a lo mejor llego, las tiene una amiga mía, las pruebo y es la hostia Y digo, pues sí, ¿sabes? Merece muchísimo la pena y me las compro Que equivocarse desde humano, lo mejor del mundo es recapacitar, cambiar de opinión Lo siguiente, y seguramente que muchas me vais a mirar mal Y son los iluminadores de Beca No sé, no sé, yo es que no le veo tanta la gracia ni el boom Cierto que no he probado ninguno, creo que sí lo he swatcheado en Sephora Pero o sea, no le veo ese boom A mí, por ejemplo, me llaman muchísimo más los nuevos de Emma Supongo que como estoy más cercana a la marca, voy mucho más, me entero y me compro muchos de otros de los productos Me llama más, pero no sé, los de Beca, no me ha hecho a mi tiling ninguno que yo diga, hostia, me flipa Una marca que sí, estoy segura que no, que no la voy a probar Porque es que no me gusta lo que he probado, no me ha gustado y no Le tengo hecha mucho la curo Y es Makeup Revolution Y con Makeup Revolution están todas las hermanas Makeup Love, no sé, una que es de un corazón I Heart Makeup, esa Todas estas, la única que me gusta de este estilo es Wet n Wild, que es muy barata Y W7, esas dos sí, pero el resto no me llama absolutamente nada Y Makeup Revolution es que la he probado y las cosas que he probado no me han gustado Nada, nada, nada Echa la cruz y es así que no la recomiendo a la marca como tal No Bueno, después tenía aquí apuntado en general paletas de sombras No me quiero comprar más porque tengo un monte La única que sí que me quiero comprar Y por favor, si tenéis una del estilo, me gustaría mucho saberlo en los comentarios Es una paleta de buena calidad, de sombras potentes, llamativas, coloridas Me han recomendado las de Urban Decay, pero no he visto mucho del tema, no me he informado mucho Así que me gustaría mucho saber vuestra opinión Y aparte de esa, no me pienso comprar más paletas de sombras En mi wishlist de 2016 creo, y puede ser que 2017, estaban las de Lorac Eso es un sueño que no sé cuándo sea la realidad Pero lo tengo muy aparcado, no me voy a gastar el dinero porque es más de lo mismo No hay ninguna paleta que yo diga, hostia, esto es súper diferente a lo que yo tengo No Otro producto que, bueno, podría ser la marca, pero es posible que caiga con alguno de los labiales Porque sí que me llamó un poquito la atención, pero con lo que no voy a caer son con los iluminadores Y la marca es Jeffree Star Sí que me llaman más la atención que por ejemplo los de Becca Sí que hay colores que digo, ostras qué bonito, esto me parece diferente, me parece chulo Pero me parecen muy caros, treinta y pico de euros Y sí es verdad que viene mucha cantidad, pero es que es un armatoste Ese iluminador gigante, ¿para qué? Haberlo hecho un poquito menos de cantidad, un poquito más barato, un poquito más chiquito Me parece un armatoste muy grande, no me parece apetecible Y el packaging ese rosa tampoco, no reúne todas las características para que yo ahora mismo desembolse 30 pagos Pero lo mismo digo, no los he probado, ni siquiera los he sacheado Que a lo mejor alguien me los enseña y los ha hecho y digo, ostras Y me pillo ese tono melocotoncito que tienen que es precioso Puede ser, no sé, I don't know, maybe Dos cosas muy relacionadas Son dos bugs que ha habido últimamente y que no creo que caiga con ninguno de los dos El primero es el desmaquillante este en bálsamo de L'Oreal Lo hemos tenido hasta en la sopa, la campaña que han hecho pero brutal, brutal, brutal Me llamó un poquito la atención, lo que pasa es que yo lo veía más leche que mantequilla Y a mí los desmaquillantes en leche no me gustan Decía, tío, pero es que no sé, tiene buena pinta Es tipo como el de Body Shop, el de Balm Ese tipo de productos que suelen ser más elevados que lo que es a coloreal La campaña yo tenía una percepción de que ese producto era gigante De que era un bote enorme Y cuando yo lo he visto en tienda, ese botecito súper chiquitito Me he sentido súper engañada Que no creo que las youtubers, las influencers que lo sacasen Quisieran hacer esa propaganda de que era un bote gigante Mucha cantidad, muy bien de precio Pero era lo que yo había captado, de verdad O sea, las imágenes que yo veía a mí me parecía que era un bote gigante Y me sentí muy engañada cuando vi un bote enano Que a lo mejor es una tontería Pero Camilla, combinando toda la publicidad que han hecho con lo que realmente puede ser Pues no me mola el producto Y ligado a esto está la gama entera de desmaquillado que ha hecho Urban Decay Que puede ser que sea maravillosa Puede ser lo mismo, no he probado ninguno de los productos Que tenga la oportunidad de probarlo en casa de una amiga o en Sephora o lo que sea Y me enamore de uno de ellos Pero en principio a mí me pareció un montón de productos súper diferentes Que está muy bien realmente porque se adapta a muchos tipos de piel de preferencia de personas Pero too much, too much La primera persona que lo vi, hostia pues que gracioso Lo de los labios me pareció súper interesante Pero cuando ya se lo vi a mil personas más me cansé Me ha jartado y ni siquiera he llegado a probarlo Y por último quiero mencionar Ha tenido mucha propaganda ¿En serio tiene que costar tan caro? ¿En serio ese producto es tan tan valioso? Y me estoy refiriendo a las mascarillas de Clan Cloud Son estos botecitos que hay en plateado, azul, verde, morado creo Que los venden también en Sephora No sé, a mí es que me parece que tan caro ¿En serio? Parece demasiado dinero para una mascarilla de rostro Y es verdad que yo es que estoy muy dejada de las mascarillas últimamente Tendría que volver un poquito, aunque sea un poquito más a cuidarme la piel Me parece too much, too much Y prefiero en ayer gastarme mucho menos Y pillarme mascarillas que sean más naturales A lo mejor me equivoco y es mucho porcentaje natural Y por eso es súper cara De a mí que no Y tampoco me llama mucho la atención, la verdad Y esos son todos los productos Eso es todo Si te ha gustado este vídeo, por favor Déjamelo por comentarios, como dije antes Y dale un like Compártelo para que lo vea más gente Y se crea aquí una comunidad de cosas que realmente no nos interesan Posiblemente caigamos en ellas Pero bueno Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí Un besazo enorme para ti Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!